A pesar de que la Guarimba continúa reduciéndose en toda Venezuela, aún persisten focos particularmente violentos que están realizando ataques de especial violencia contra objetivos estratégicos del Estado venezolano. Y eso quedó en evidencia el día de hoy, cuando la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat fue atacada e incendiada por grupos opositores. ¿Cuáles fueron los daños causados? Y sobre todo, ¿cuál fue el nivel de agresión contra este ministerio y esta misión bandera del gobierno bolivariano? Pues bien, a esta hora nos acompaña el ministro Ricardo Molina para que nos informe qué ocurrió el día de hoy en la sede del ministerio en Chacao. Bueno, sí, efectivamente, continúa el ataque fascista, el ataque terrorista a instalaciones que desde donde se sirve al pueblo. Nosotros tenemos hoy una experiencia muy amarga, a eso de las 4 y 30, 4 y 40 de la tarde, la policía de Chacao detuvo el tráfico para despejar la calle, luego entraron un grupo de terroristas, no hay otra palabra para definirlos, atentaron contra la fachada del edificio, primero reventando los vidrios, luego lanzando bombas Molotov, bombas incendiarias dentro del edificio. Se incendió todo el piso donde funciona Sistema, donde están nuestros servidores, donde está todo el registro. Afortunadamente tenemos respaldos en otras sedes, pero allí es donde está el registro nacional de vivienda, donde todos los venezolanos y venezolanas que participan en la gran misión se inscribieron y además generaron un caos que afortunadamente no terminó en tragedia. A esa hora, aún nuestros niños, nuestras niñas, 89 pequeñitos, entre 3 meses y 6 años que todavía estaban en el preescolar, quedaron atrapados junto con casi 1.200 trabajadores en la torre, donde, bueno, el incendio no dejaba salir. Afuera estaban los terroristas amenazando, arremetiendo contra el edificio, lanzando objetos contundentes, lanzando bombas incendiarias y la gente estaba, bueno, asfixiándose, literalmente. La solución, afortunadamente, fue con orientación del general Noguera, que estando desde el estado Táchira, nos orientó para desplazar a todo el personal hacia el último piso del edificio, hacia la terraza, la azotea del edificio, donde la gente pudiera respirar tranquilamente. Sin embargo, bueno, corrimos peligro vital, sin ninguna duda. Y, fíjense, la policía de Chacao apoyando a los terroristas. Lo vimos, no nos los contaron. Vimos cómo la policía de Chacao detuvo el tráfico para que estas personas llegaran hasta el frente del edificio y que comenzaran a hacer el daño que hicieron. El alcalde de Chacao no se apareció en ningún momento, no respondió. Nos intentamos comunicar con el alcalde como autoridad del municipio para que apoyara buscando algún tipo de solución. Fue infructuoso, no hubo manera, no se apersonó al sitio. Solamente la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, los bomberos de Distrito Capital, que fueron los que apagaron el incendio y permitimos entre todos el trabajo conjunto para desalojar el edificio. De manera que fue una situación muy peligrosa, de altísimo riesgo y lo que demuestra es el nivel de locura, el nivel de fascismo, el nivel de terrorismo al que está llegando esta gente. No tengo duda que es propulsado por el Partido Voluntad Popular, un partido fascista que se creó precisamente para iniciar esta arremetida de violencia contra la sociedad venezolana. Pudiese ilustrarnos sobre el nivel de los daños, si se ha hecho algún estimado, de cuánto podrían alcanzar. Y quisiera que me precisara una información. ¿Los servidores que poseen los datos de la Gran Misión Vivienda Venezuela se intentó destruirlos en este ataque? ¿Es correcta esta afirmación? Sí, sí, claro. Solo que, bueno, nosotros salimos en pleno incendio. Ahora tendremos que hacer la evaluación técnica, ver la situación real de todos los equipos, pero se pusieron en riesgo. Pero más allá de los equipos, el personal que allí trabaja. Allí había gente trabajando, gente que pudo haber sido quemada, viva. Así como queman los perros en las barricadas terroristas, así como queman los gatos que tanto le divierte a la gente de voluntad popular, bueno, así pretendían quemar a los trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela hoy. Afortunadamente, esa información tiene respaldo, porque la Gran Misión Vivienda Venezuela, bueno, es todo un gran equipo a nivel nacional que trabaja en conjunto, pero obviamente se puso en riesgo la vida de todos los trabajadores, trabajadoras de sus hijos que allí estaban, y en riesgo la información de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Los daños que tú me preguntas, estimamos nosotros por ahora, en la evaluación preliminar, se van a necesitar allí recursos equivalentes a la construcción de 190 viviendas para el pueblo. Es decir, gracias a estos terroristas, vamos a dejar de atender 190 familias por tener que reparar el edificio que dañaron con su arremetida fascista hoy. Ya para finalizar, ¿podiese ilustrarnos si van a tomar algún tipo de acciones legales en vista de la afirmación que usted ha hecho sobre la actuación de la policía del municipio de Chacao? Bueno, nosotros vamos a hacer la denuncia que corresponde y vamos a proceder ante la Fiscalía a registrar o denunciar todas estas actividades y cómo comenzaron. Y lo repito, la policía de Chacao facilitó el acceso a estas personas para que llegaran al frente del edificio del Ministerio de Vivienda donde funciona la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya para concluir, ¿se va a detener la Gran Misión Vivienda Venezuela o se va a ver retrasado o afectado el cumplimiento de los lapsos por este tipo de ataques? No, fíjense, ya nosotros llevamos 556 mil y tantas viviendas concluidas. Tenemos 251 mil viviendas en construcción. El presidente Nicolás Maduro con el equipo de trabajo, su equipo de trabajo, estamos revisando cuántas viviendas más, y lo anunciará seguramente en los próximos días, cuántas viviendas más vamos a iniciar este año. La Gran Misión Vivienda Venezuela no se detiene. En abril victorioso acabamos de iniciar, junto con el Ministerio de Comunas y todo el órgano superior de vivienda, unas jornadas de trabajo voluntario. Comenzó el sábado pasado y vamos a continuar todos los fines de semana. Si ellos pretenden amilanarnos por esto, la respuesta va a ser más trabajo, va a ser más esfuerzo, más dedicación, más decisión a seguir cumpliendo con la misión que nos dejó nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y la tarea que nos puso nuestro presidente Nicolás Maduro, que es seguir avanzando en el cumplimiento de las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Medidas especiales de protección para la sede del Ministerio? Bueno, vamos a tomar las medidas necesarias, necesarias, pero nosotros no vamos a salir huyendo. El territorio del Chacao es igual a cualquier otro espacio territorial de Venezuela. Es territorio de los venezolanos, de aquellos que amamos la paz y de aquellos que desafortunadamente están apoyando la violencia. Nosotros vamos a seguir avanzando desde ahí mismo, desde nuestra sede, vamos a seguir trabajando en la conducción de la Gran Misión Vivienda Venezuela junto con todo el equipo que trabaja con nosotros. Muchas gracias al titular de la cartera de vivienda, Ricardo Molina. Esta es la información que a esta hora les podemos reportar desde la ciudad de Caracas y de esta forma volvemos nuevamente a los estudios. Adelante.